Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, si es la primera vez que me está haciendo mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a traeros algo veraniego porque es lo que pega. Hay gente que se va de vacaciones, gente que vuelve, yo pues soy de esas personas que ya he vuelto de vacaciones pero aún así todavía queda mucho verano por delante, hay gente que va a la playa, a la piscina así que en el vídeo de hoy vengo a traeros qué es lo que traigo en mi bolsa de playa que son las cosas que más me suelo llevar yo cuando voy a la playa o a la piscina así que pues más que nada para que os sirva un poco de inspiración, de idea o para que sea un vídeo entretenido así que nada, si te interesa ver qué es lo que llevo en mi bolsa de playa quedaros a ver el vídeo dentro vídeo bien pues tengo aquí el bolso de playa, el que yo he utilizado cuando me he ido de vacaciones pues me lo terminé cargando porque 15 días yendo a la playa, día tras día y cargando el bolso pues al final eran de estos que me compré del chino que era súper bonito pero el bolso al final se terminó rompiendo así que he ido al armario y digo, bueno, a qué bolso cojo yo para la playa y he encontrado este que tenía por ahí que es súper bonito, es de estos de caña y voy a enseñar pues qué es lo que... las cosas que yo me suelo llevar a ver, principalmente es muy importante durante el verano pues hidratarse, beber agua pero sobre todo cuando vamos a la playa, a la piscina, que estamos varias horas fuera sobre todo que estamos expuestos al sol, pues es muy importante pues llevarse una botella de agua así que yo, esta es la que me llevo, que es la que uso en casa esta me la compré en el Alehop y la verdad es que me encanta la botella o sea, me flipa, tiene aquí este botón que lo pulsa y se abre la botella creo que me costó 6 euros y me encanta, o sea, estoy enamorada de esta botella la uso para todo, muchas veces incluso lo que hago es meter las típicas bolsitas estas de té frío o los polvitos estos que venden en Mercadona que son de melocotón o de limón y lo pongo y lo que hago es que... como que te incita más a beber agua así que esta botella es la que me suelo llevar cada vez que voy a la piscina o a la playa lo siguiente que saco es este pequeño como neceser que es de Juego de Trono me lo compré en Mercadona, cuando lo vi me enamoré es súper chulo y aquí más que nada lo que suelo meter es la llave, el móvil los cascos para escuchar música también a lo mejor suelo llevar este bálsamo labial por si se me resecan los labios pues lo suelo meter aquí este es de Maybelline que lo suelo utilizar muchísimo porque me encanta tiene un poquito de colorcillo pero nada, muy poquito y estos son los Baby Lips y la verdad es que me encanta, lo tengo de hace bastante tiempo y lo uso muchísimo para cuando se me reseca los labios entonces en el neceser pues básicamente eso llave, móvil, casco y el bálsamo labial y lo siguiente que saco es las gafas de sol fundamentales estas son las mías graduadas la verdad es que son como muy comunes porque yo cuando quise comprarme unas gafas de sol pues no quería de estas que pasaran de moda así que me cogí estas que digo mira estas van a estar siempre de moda son de estas sencillitas y las quería de estas graduadas lo malo es que para la piscina y la playa pues me vendría bien unas gafas que fuesen más maluchas por si se me estropea pero al final pues me termino llevando las mías buenas porque al final digo mira estoy expuesta al sol y la vista es algo que es muy importante entonces yo prefiero que si a lo mejor estoy tomando el sol y tengo las gafas pues que no me dañe la vista así que al final siempre recurro a las mías buenas lo siguiente y también súper mega importante son las cremas solares yo las que utilizo, esta es para el cuerpo que es de mercadona es de protección 50 porque yo lo que uso es protección 50 para todo para la cara y para el cuerpo porque no sé por qué últimamente pues estoy un poco obsesionada con quemarme o ya no sólo quemarme sino que el sol afecte a mi piel así que estoy cada dos por tres echándome crema pero que no os confundáis de que ah es que cuanto más crema te eche y más protección de alta no te vas a poner morena, no, porque yo me he pasado 15 días en la playa y la verdad es que he cogido mucho color así que es muy importante protegerse esta crema la uso y me gusta muchísimo incluso la textura que no es de estas, que son cremas montuosas muy pastosas, que te dejan pegajosa la piel esta la verdad es que me gusta bastante protege, vamos, no te quema porque yo estaba cada dos por tres echándome la crema y no me he quemado en ningún momento así que esta es la que yo recomiendo protección alta y es la que vende en mercadona y para la crema de la cara la que uso ahora es esta, que es de Eutermal de Aven también protección 50 y la verdad es que me está gustando muchísimo en mi Instagram ya hice una reseña sobre esta crema que os dejaré por aquí en mi Instagram para que vayáis a verlo, subí un post sobre esta crema y os estuve hablando de ella junto con la de la Roche-Posay que también me gustan muchísimo, esas dos cremas me encantan son un poco más caras pero la verdad es que merecen mucho la pena y además junto con la Roche-Posay esta la piel genial yo tengo la piel grasa y no me gustan para nada las cremas que son como demasiado densa porque me deja la cara me saca mucha grasa en fin, que no me gustan me gustan más las cremas que sean muy ligeras y esta es una crema que te la echas y que se absorbe súper rápido te deja como un efecto mate en la cara además tiene un poquito de color esta crema la textura no es nada grasa, es ligera se absorbe súper bien a mí esta crema me ha encantado además que protege muchísimo eso sí, te tienes que estar constantemente pero con cualquier crema tienes que estar echándotela cada dos por tres porque si te echas una becremardía por el final se va el efecto y te quemas pero esta la verdad es que me encanta es como si fuese una baby cream porque tiene un poquito de color y además es bastante líquida y te unifica el tono de la cara o sea no es una crema que tenga color y que te deje efecto maquillaje no sino que una vez que se absorbe se unifica con tu tono de piel y no parece que te hayas echado base de maquillaje es una crema, lo que pasa es que tiene un poquito de color pero que se integra se integra totalmente con tu tono de piel y la verdad es que me ha gustado bastante esta en concreto son 50ml la podéis encontrar en farmacia creo recordad que por 15 pero en otro sitio las podéis a lo mejor encontrar por 13€ y la verdad es que esta está súper bien lo siguiente que saco es mi libro porque yo me encanta ir a la playa a la piscina y desconectar y siempre me llevo un libro en esta ocasión el que me estoy leyendo es el de Stephen King Doctor Sueño que sería la segunda parte del resplandor y la verdad es que llevo poco leído pero la verdad es que de momento está súper bien a mí me está gustando me leí ya el primero que da el resplandor me encantó porque además yo es una de mis películas favoritas de miedo y meterme en el libro y ver con más detalle cosas de la historia la verdad es que me gustó bastante y esta pues la continuación es cuando ya Dan Torrance el hijo pues ya es de mayor y todo lo que es su pasado ese poder, el resplandor que tiene pues le va persiguiendo a lo largo de los años y todos los problemas que va que va teniendo a lo largo de su vida la verdad es que de momento me está gustando si queréis que haga un vídeo recomendando libros o libros que yo me haya leído pues dejármelo en los comentarios y os haré un vídeo pues recomendando los libros que a mí me gusten que yo me he leído y ya por último pues la toalla también importante así que nada esto ha sido las cositas que yo me suelo llevar cuando voy a la piscina tampoco son muchas cosas porque tampoco quiero ir demasiado cargada pero llevo lo fundamental que más que una con que te lleves la crema el agua y la toalla ya están bastante cubiertas pero siempre le añado pues algunas cositas de entretenimiento para pasar el rato así que nada, si te ha gustado el vídeo os invito a que le deis a me gusta a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós